Y ahora, Roby. Ah, Ezequiel, Ezequiel está. Hola, Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Ah, muy bien. Ahí te vemos de fondo ya, movilero nuevo, estrenando movilero. Mirá, los mejores precios. ¿Qué tenés ahí re barato de fondo? 7,90. ¿Qué veo ahí? Acá tenemos un local nuevo que queríamos contarle a ustedes, a toda la gente. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos en Maipú 186. Y bueno, la idea es, como dice la marca, tener todo re barato. Y tenemos todo re barato, estamos re locos. Esperamos a toda la gente que venga a comprar. La verdad que abrimos la semana pasada. Está teniendo un muy buen impacto la gente. Y nada, quería mostrarles un poco de qué se trata esto para esperarnos, a que vengan a visitarnos. Bueno, y vemos súper, además los precios que pasamos aquí, querido Eze, tienen de todo ahí en el local nuevo, ¿no? En Zoom. Sí, a ver, ah, en Zoom. Sí, estamos enfrente de Zoom. Ahí está, a ver, claro, lo estoy viendo. Ahí está, ahí está Zoom. Mirá, claro. Y acá en re barato, una nueva línea de venta con otros artículos más económicos. Mirá, 2 por 2,990. Mirá esta estufa. Juan, esta la acabamos de poner acá en la puerta. 2,990, ahora en vivo la estamos poniendo. No, la acaban de bajar el precio. Ya hace un precio 1,990. Porque acá está todo re barato. Si no es barato, no sirve. Mirá, canasto para ropa, 1,990. Este es un canasto espectacular. Sí. Vale 3,500 pesos, 4,000 en todos lados. Y la verdad es que tratamos en esta época donde todo sube el precio, nosotros estamos de bajarlo. Y bueno, si vienen a visitarnos lo van a poder comprobar. ¿Y en qué horarios van a visitarlo, Ezequiel? Trabajamos en horario comercial de 8 y media a 1 y de 5 a 9. Tenemos de todo, juguetes, librería, artículos de limpieza, para cocinar, plástico, lo que se te ocurra. Qué bueno. Aparte está hermoso el local, Ezequiel. Mirá qué colorido, mirá qué lindo. Tratamos de que haya un lindo ambiente, que la gente venga. Aparte de comprarla, pase bien, se entretenga. ¿Ese juego de 4 vasos por 6,90? Una cosa de loco. Sí, impresionante. Muy barato todo, Ezequiel. Muy barato. Bueno, esa es la idea, que sea todo barato y que la gente venga y compre y bueno, darle posibilidad a la gente de que compre lo que necesita para el hogar. Muy bien, Ezequiel. Todo en re barato. Aquí cerquita, en calle Maipú, 1,65. No, 1,65 tenemos Zoom, pero estamos de frente, muy fácil. Si conoces Zoom, conoces re barato, pues mirás para el frente y lo ves. Tiene que pasar, yo te paso a las dos direcciones para que vayan a comprar los dos lados. Está perfecto. En Zoom tenemos Maipú, 1,65 y re barato, 1,86 en frente. Es el nuevo bebé, los esperamos a todos a que vengan a conocerlo. Y muchas gracias a ustedes por dejarme mostrarlo. Un abrazo grande, Ezequiel, gracias. Saludos a todos ahí, un abrazo. Gracias. Bueno, ahí en re barato. Bueno, ahí en re barato.